hola buenas a todos qué tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a mi canal y hoy os voy a enseñar rápidamente y muy fácilmente para poder seleccionar y aplicar vuestro nuestro fondo personalizado el que queráis absolutamente el que queráis muy fácil y sin tener un usb vale con el gorro de tener que pasar usb obviamente tendremos una calidad distinta pero muy aceptable ya veis este este fondo que veis ahora mismo es el que me acabo de poner para probar y la verdad es que bastante bien queda vale si queréis como digo la máxima calidad lo deberéis hacer con usb si es así dejar los comentarios y os indicaré muy rápidamente cómo hacerlo en otro vídeo por mediante usb para tener la máxima calidad vale pero hay una opción aquí como veis el navegador web que tendréis que tener que disponer para poder para poder hacer lo que lo que voy a comentar si no sale aquí el navegador web vale os vais al final y accederse aquí a la biblioteca vale vais a la biblioteca y aquí en aplicaciones lo buscáis y os sale directamente vale iniciáis y cuando lo iniciéis ya la próxima vez lo veréis en el acceso directo vale se os añadirá automáticamente vale esto deja no sé por qué porque me sale ok pues nada le damos al triángulo aquí a buscar y nos vamos a ir aquí mira a esta web de alfa coders vale buscaremos alfa coders y esto es una web muy buena podéis ir a cualquiera pero bueno iremos a una de fondos vale de pantalla y es está muy bien porque mira 897 mil fondos de pantalla o sea que está muy bien y podemos aquí buscar lo que queramos vale yo he buscado el horizon 0 down al hoy por ejemplo o buscamos vamos a buscar dimitrescu a ver lo que sale vale mira había buscado anteriormente dimitrescu a ver si nos sale algo y nada 28 fantasma 28 fondos de pantalla de mi 3 q perfecto vamos a esperar eso sí tarda un poquito bastante vale bajamos a poco a poco esperamos a que cargue y aquí veremos fondo de pantalla de escritorio y demás mira mira que resolución resolución exageradísima no sé si es real o no pero bueno esperaremos un poquito a ver si nos carga sí que es verdad que el navegador de la play vamos es bastante nefasto pero bueno hay que tener un poco de paciencia vale hasta que nos cargue un poquito lo que es a ver si ha cargado alguna más y podemos ver alguna si no vamos a seleccionar la que sea a lo mejor a vosotros os va mejor vale seleccionando otra cosa porque es raro que no haya cargado las primeras al menos vamos a seleccionar esta por ejemplo vale alcina dimitrescu mira la aquí está perfecto vale se ve perfecto es muy bien entonces que lo que lo que hacemos para independiente para quitar estos los los máximos bordes posibles vale porque vamos a hacer una captura de pantalla le damos al cuadrado como veis aquí abajo para hacer la pantalla completa y veis aquí tenemos la centramos un poco lo máximo que podamos vale ahí está perderemos un poquito de resolución pero no mucho vale pues nada entonces ahora le damos al botón de dejaré y aquí en guardar captura de pantalla o apretamos al triángulo perfecto captura de pantalla guardada galería captura vale nos vamos cerramos nos vamos a la galería de capturas y aquí vamos a todos y la última que hemos hecho entramos aquí y lo que hacemos aquí es darle al botón de opción del mando y establecer como fondo le damos aquí establecer como fondo y aquí con el botón de r con el joystick r ajustamos un poquito hasta qué vale a ver mover bueno ajustaremos al máximo para perder lo mínimo que quede centrado bueno es que en esta justo en esta foto perderemos un montón perdemos un poquito más arriba aquí y un poquito más para aquí para que se quede centrado el gorro el sombrero y listo perfecto ya está le damos ok y aquí abajo aplicamos esperamos un poquito y ya tendremos aplicado el fondo de dimitrescu a ver se ve bien si se ve perfecto no porque la resolución máxima que tiene la imagen la obtendremos si tenemos la imagen nativa no haciendo una captura de más imagen de pantalla y rescalando la que lo que realmente que está haciendo haciendo un pequeño reescalado vale lo mejor es guardarlo en un usb como digo guardar la imagen como tal el archivo y ejecutarla desde desde aquí vale desde el usb y establecer como fondo vale si queréis saberlo lo dejáis en comentarios como digo y le dais un like si os ha resultado de ayuda este vídeo y nada más nos vemos en el próximo y un saludo a todos chao